Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria al Alcatel 3x. Para eso hay que localizar la bandeja que en este modelo se encuentra aquí. Ahora necesitamos la llave extractora que es así y hay que colocarla en este orificio y presionar ligeramente para que la bandeja abra. Ahora sacamos la bandeja y en la bandeja colocamos la tarjeta de memoria que va aquí y la tarjeta sim que va aquí. Ahora insertamos la bandeja. Esperamos un poquito y como ves el teléfono ya te pide tu PIN. Puedes introducirlo y pulsar aceptar. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.